Y con las manos arriba, que baile, que baile en un chiquicú Y me haigada la Barbie ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Y que llore la cordeón! ¡Ay, nada más! Para Alan Sánchez De la López Mordillo No creas que tu amor me interesa No me interesa que voy a hacer que tu amor me interesa No me interesa que voy a llorar No me interesa que voy a hacer que tu amor me interesa No vale nada Amor es mi corazón La banda de la Comunia Nueva Argentina No vale nada Amor es mi corazón Miguelito Cella Para producción de Sánchez La comitiva del Estado de México Los Luquita Navilla Niños servidos de Sánchez Salsa El Crossy People Forever Salsa Salsa Ahora No Y no me interesa Que voy a llorar Malditos desmadroses de San Miguelito Ayala Gran familia mexicana Puro Barriolto No Que tu amor me interesa Que tu amor me interesa Eso para toda la banda de Excel Guadalupe, Toto, Tepé Para publicidades más zorcas Angelitos Fantasmas San Felipe Santiago No vale nada, no vale nada Amores sin sentimientos, no vale nada No vale nada, no vale nada Amores sin sentimientos, no vale nada No vale nada, amores sin corazón No me interesa Que se la lleven los juniors Sáltala Sí, está bien, está bien Dale consentimiento a mi rey Suelta la papá La mano arriba, la mano arriba Que llores, que llores Que llores, que llores, que llores Dedícaselo para mi canal El Wadler Ahí se ha pasado Para ese rabi y los malditos dogs Para mi canal El Kike Y Jorge Campos Y Jorge Campos Dale consentimiento a mi rey Ahora Ahí se ha pasado la madre de Oaxaca Y la NK Para el Sbububu, para el Tama, Galleta, TV Y la organización Excel Llegó mi carnal El Cargolín Llévatela Llévatela Angelito Fantasma San Felipe, San Diego Ahí se ponen el cebollo Y mi carnal El Elevante Suéltala 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 Dale mi rey Carelli Music Dale con saborera Y otra Ahora Mira que chulada papá Ayúdame con la mamota arriba No No me interesa Que voy a llorar Acá van a toda la banda de Toluca A Meyalco, Rugra Dina Serrán Eternamente Cóndor Que se la lleven los juniors Que se la lleven los juniors Dale con sediviano Y ya llegaron los dos Ahí se ponen carnal El Bote Santo Tomás Chaudia Los Pequeños Cesar Y los Morros Quean locos Todas las maletas Los hijos maláticos Dedíqueselo Ahí se ponen Para el Arceli Moragla Para Geni El Patotas Y todo el Moras Suéltala La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore En esta pide Y sus cogenos Y Julia Cázares Ay Julia Cázares Dale mi rey Llegaron los inalcanzables Libos locos Ahí se ponen Los primos del Callejón Suéltala papá Dale Como tú no me interesan Amores Que no van en nada No creas Que no me interesan No creas Que voy a llorar Que voy a llorar Amores Y que voy a llorar Amores Materiales Roque De Soña Salsa Hasta Meca Meca Sáltala 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 No recấy Más T